La voz que no te recome hoy Gracias, gracias a todos ustedes A Carlos y a Juan A la A Gracias a Juan Carlos No, no me di cuenta que tú fuiste así Sí, me enamoraste como un niño de ahí Y siento que no me amaste Por su seguridad Ahora estoy en tu pasado Toda una humana La droga, la droga Robaste mi amor Me destrozaste el corazón En mil pedazos La droga, la droga Robaste mi amor Me destrozaste el corazón En mil pedazos Toda una humanidad Ya no te quiero ver La única Espera la linda Siempre lo he echado Por todas las juventudes Aprepey Allí vamos a ver el feliz Sobre ti y a mí Un saludo para Gacho y Gachi Ores, a ver, que es el amor Y el saludo Y la unza Dice No me di cuenta que tú fuiste así Sí, me enamoraste como un niño de ahí Siento que no me amaste Siento que no me amaste Por su sinceridad Y ahora estoy en tu pasado Uno más Más La droga, la droga No baste mi amor Me destrozaste el corazón En mil pedazos No te perdonas, madrona, no baste mi amor Me destrozaste el corazón en mis pedazos Yo lo alargaste de una vez, ya no te quiero ver El chamba, abajo, el chamba, abajo, el chamba fuerte Y un solito para toda la broma La broma, la broma, rubaste mi amor Me destrozaste el corazón en mis pedazos La broma, la broma, rubaste mi amor Me destrozaste el corazón en mis pedazos Yo lo alargaste de una vez, ya no te quiero ver ¡Felicción! Y a todos los líderes de las sedes centrales De las sedes centrales, Margo, el chamba Así que todas las generidades se invitan ¡Coducciones! Y a todos los amigos de Tegreso Mundo 1 No se olviden escuchar los programas de Marcos Martín En la foto de la mañana, fútbol ¡Felicción! 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 Y gracias a todas las palmas que se escuchen Y gracias a la gente de Inglaterra Ok, estamos preparando también Mientras vamos a preparar Todo por el cenado Ya se preparan los chicos de Miserio Porque se viene algo del buen rock Se viene también la cumbia